En el aire, en la mañana de Juan Domingo, el querido Carlos Montero. Buenos días, Carlitos. A este lo conozco. ¿Cómo estás? ¿Estás muteado, a ver? ¿O está muy bajo el sonido? Estoy todo alto, yo te escucho perfecto, te veo mejor. Ahí estás, perfecto. Bienvenido, ¿eh? ¿Cómo te escuchamos? Una alegría tenerte en el programa, Carlitos. Lo mismo para mí. Vos sabés que yo, en esa radio, los domingos a la mañana, casi del mismo horario, hacemos de 10 a 13, hacíamos el vermucito del domingo todas las... Famoso, además, que ha marcado toda una época contemporánea de la radio. Sí, muy buena época, muy buen equipo teníamos ahí para hablar en la radio Milito. Bueno... Ya volveremos. Te hemos citado porque... No, yo estuve de 7 a 9 con Luis, después estuve de 9 a 11 todos los días. Una tarea dura para un simple contador, ¿no? Pero lo hacíamos con mucha militancia y con muchas ganas. La radio en esa época daba en triunvirato y pam, pam. Claro. Sí, hemos ido a la radio en ese buen lugar. Sí, vos nos reemplazaste en alguna oportunidad, en una gran tarea con Quique Mayorenz. Carlitos, te hemos citado porque nos interesa mucho tu mirada profunda de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cómo van...? No tan preocupante. Te voy a contar primero, si vos querés que encuentro de la capital, lo primero es que hay elecciones en la capital y es un hecho llamativo con los candidatos que tiene esta ciudad. Tiene un candidato, primero, que fue hasta hace muy poquitito intendente Vicente López. Es vecino, pero no es de la ciudad. Y logró que esta justicia porteña y la justicia nacional permitieran ser candidato a alguien que no reúne los requisitos para ser candidato. Este es el candidato de Junto para el Cambio, ¿no? Que le ganó la interna a Martín Lustó. Después tenés a Amarra, que es un hombre que se dedicaba a la especulación financiera. Viste esa cosa que voy a decir, las cuevas. Un muchacho que viene de esos lugares, un día se encontró con Milley, empezó a ir a la televisión siguiendo el mismo camino y se presentó de candidato. Y después el Frente, la Unión por la Patria, donde integran varios partidos, varios movimientos, tiene de candidato a un exdirigente radical y reconocido en su momento alfonsinista. Estas son las situaciones. Y la fórmula de Junto para el Cambio sacó 55%, el Frente de Unión por la Patria sacó el 22,5% y Marra, a diferencia de lo que pasó en el resto del país, apenas arrañó el 13%. Digo, ahora hay que subir de ese 22,5% para hasta donde más de, por lo menos debería dar hasta igualar lo que sacó Lamens cuando fue candidato a jefe de gobierno cuando fue la elección de Alberto Fernández y Cristina Fernández, que es Fernández de Kirchner, que sacó el 35%. Que fue muy buena performance, sí. Por eso, y hay que igualar esa situación. Estamos, partimos de muy abajo. Y después, el candidato Jorge Macri no debería pasar el 50 más uno, si no gana ahí nomás, gana la primera vuelta. Déjame decir que en la drangueta, el primo y el hermano es lo mismo. No necesita pasar por ninguna... Por eso el esfuerzo que hicieron para quedarse con esto, ¿no? Pero te quiero decir una cosa que a mí me llama la atención, de cómo se conforman los frentes y cómo actúan los frentes. Fundamentalmente lo que es el Frente de Unión por la Patria. En el Frente de Unión por la Patria hay peronistas, radicales, comunistas, socialistas, movimientos sociales, el movimiento obrero. Y todo esto se diluye. Desaparece todo. No ve ese el escudo de la CGT, no ve ese las banderas de los movimientos sociales. Desaparece el escudo peronista, desaparece el escudo radical, desaparece la hoja y el martillo. Digo, si vos haces un frente, es que sumás a todos esos, porque en detalles pensamos distinto, pero en el objetivo final tenemos cosas muy en común. Entonces nos diluimos. Entonces, digo, yo a mí me parece que los frentes son para otra tarea. Los peronistas buscan los votos peronistas y dicen, vamos a votar a Santoro. Todos los peronistas votamos a Santoro, hace una campaña con peronistas, con el escudo, Alfonso Perón Evita, Néstor y Cristina. Bueno, y buscamos los votos. Los radicales hacen lo mismo con Yrigoyen, con Balvin, con Alfonsín. Buscan los votos radicales y lo aportan a ese frente. No dejan de ser radicales, no dejan de ser peronistas, no dejan de ser socialistas. El movimiento obrero se puede diluir en una cosa que es un dibujito que no sabes dónde estás parado. Esto que yo lo digo así, desde la radio, sentado en el comedor diario de mi casa, nosotros vivimos en Acoite y Rivadavia. Nosotros ocupamos la esquina de Acoite y Rivadavia desde que llegó la democracia. Y eso somos nosotros el peronismo, de un sector peronismo, el Frente de Unidad Peronista. ¿Y qué les ocurre? Que la gente dice, uy, por fin aparecieron los peronistas. Bueno, bueno, mal, acá están los peronistas. ¿Por qué no los ves? No ves a los radicales, no ves a los comunistas. Te digo, cada uno tiene que aportar su voto y sumar abajo de la figura de quien conduce a todos nosotros, que es el candidato a jefe de gobierno. Bueno, esto se ha diluido. Entonces, la gente se pierde. Puede ser mucho desinformado, que miran televisión no había máquina, que se lo contó la vecina, o en los diarios también, y los medios en general te desinforman. Entonces, te miras votando cualquier cosa. Entonces, digo, me parece que alguien debería revisar esto en este tiempo que queda, y que cada uno aporte sus votos al conjunto. Si no perdemos los votos propios, propios, que desinformados, mal informados, van a votar a cualquier cosa. Por eso creo que Milley recoge toda esta historia que parece que el peronismo desapareció, el kirchnerismo desapareció, el radicalismo desapareció. Desaparecen todos, uno atrás del matrismo, otro atrás de Milley, y nosotros en cada oportunidad buscar un candidato que nos represente a todos. Por eso me parece que estamos a tiempo, porque si no, no vamos a subirle el 22,5. Los peronistas van a empezar a buscarlo a Marra, o a votar a cualquier cosa. La gente no es tonta, pero uno tiene que informarla, tiene que decirle, y tiene que orientarlo. Esa es la tarea de la dirigencia. Por eso mi primera preocupación es de las elecciones. Y después, que es el problema serio de la ciudad, un gobierno malo, mediocre, de Rodríguez Larreta en la ciudad, que tuvo una amplia protección periodística. Martín, si vos me preguntás de la seguridad, es el paso más inmediato que tenemos, acá se ha preparado una policía represiva. La policía de la ciudad se trajo a los policías federales peores, los que había echado durante el gobierno de Néstor Kirchner, los echaron, los llamó a todos, desde el fino palacio de una cabeza que se dedicaba a espiar a los propios y ajenos, a los familiares de la DAIA, a la AMIA, a todo, y hasta a los amigos de Macri, para informarles a Macri. Salió despedido ese hombre. También ahí estuvo Marcelo de Alessandro, como jefe de la policía, ministro de seguridad, que tuvo que ir a... que iba a declarar de qué estaba haciendo con jueces y fiscales al lago escondido con el diario Clarín. Una vergüenza, se tuvo que ir avergonzado. Viene Eugenio Bursaco, un tipo sin escrúpulos, que fue segundo de Patricia Burre cuando fue ministro de seguridad de gobierno de Macri. Él tuvo que ver mucho con lo que pasó en el sur, en el caso de Santiago Maldonado, en el caso del Bacuche, que mataron por la espalda de la prefectura. Digo, esos tipos pusieron a manejar a la policía y la seguridad de la ciudad. Y lo vimos en la represión permanente que hay. Y lo vimos en hechos llamativos, y que tuvieron distintas consecuencias. Uno fue lo que pasó con el ingeniero Barbieri, a quien lo mataron de una apuñalada, en pleno Palermo, en la avenida Libertador y Tafinur. Digo, donde no había policía, no había prevención, no había nada. Y algo gravísimo, una plaza que está a oscuras. Parece incondivencia para que ahí se pueda robar. Esto sí, ahí estallaron los medios, se hablaron los medios, en diez minutos agarraron al responsable. Ya saben quién fue. Pero dos días antes de las elecciones, la policía de Rodríguez Larreta lo agarró a Facundo. ¿Te acordás al militante en el obelisco? En el obelisco, a las 19, 18 y 30. Había 40 personas. Lo buscaron, lo buscaron, lo agarraron. ¿Acaso no era alguien pedido por la derecha de su país? ¿No estaba marcado como persona que querían llevárselo? Sí, pero lo buscaron y lo mataron. Digo, es el estilo, con todo respeto, pero lo mataron es una presunción. Por eso yo creo eso. Es una presunción norteamericana que te pone boca abajo con las esposas y te pone la rodilla en la cabeza. Acá la diferencia que hubo es que hubo dos periodistas, dos chicas que filmaron y le gritaban que le sacara la rodilla de la cabeza porque le estaba matando. Y lo mató. Más allá que después vino este hombre del SAME que, Dios mío, cruzaron para esto para decir, no, se murió de un paro cardíaco. Sí, pero ¿por qué tuvo un paro cardíaco? ¿Qué pasó? Fue un paro cardíaco porque de repente le pasó esto porque lo agarraron y lo estaban ahogando. Sí, además todo el mundo se muere de un paro cardíaco. ¿Cómo? Todo el mundo se muere de un paro cardíaco. Sí, pero ¿qué pasó? Para que te... En este caso todos vimos lo que pasó. Por múltiples. ¿Dónde están los policías? Y aquí están los nombres. ¿Dónde está el Poder Judicial viendo esto? Poder Judicial buscando a estos policías, los nombres, todos mirándolos por televisión todos los días. Estos policías son los que le metieron la rodilla en la espalda a Facundo y murió. Murió del paro cardíaco, es verdad, pero lo agarraron. Y además al pleno día, pleno día, esta es la policía de represión, la que reprima a los vendedores ambulantes a las calles, la que le roba la mercadería a los vendedores ambulantes, los persigue permanentemente. Bueno, esto lo vemos todos los días. Ningún vecino se siente seguro, no te sentís cuidado por la policía. Además, no sabés a qué hay policías de tantos colores. ¿Viste las chaquetas? De todos los colores. Este me cuida a mí, este de turismo, este de limpieza, este de tránsito. Una payasada de una enorme cantidad de policías que no están para cuidarnos. ¿Verdad? No están para cuidarnos. Y yo no te digo nada, en esta ciudad también se hablamos de negocios inmobiliarios, que nadie habla. Recién ustedes estaban comentando de lo vacío que están las oficinas y que se van a convertir en viviendas. ¿Pero saben para qué viviendas van a ser en la zona del centro? Viviendas parece que se alquilan en dólares y por tiempo temporario para los que ven de turismo. Eso es lo que sube el valor del alquiler de la gente común. Entonces, van a hacer eso, y le está dando crédito, el gobierno le está dando ayuda, y atrás de ahí no hay propietarios. Ahí detrás de eso hay empresas que se dedican a eso. No es un señor que tiene un departamento que le sobre lo va a alquilar. Son organizaciones, y que lo único que hacen es hacer negocios para ellos y que no ayudan a la falta de vivienda que tiene la ciudad. Falta de vivienda que lo vemos en la gente que vive en la calle, en la cantidad de lo que hoy llamamos barrios populares que hay. Nosotros nos hemos habituado a que exista la Villa 1114, la 31, 21, 24. Nos hemos resignado, pero es la ciudad que tiene más plata en el mundo y la menor cantidad de habitantes que deberían sobrar viviendas. Como decía el vecindor Arafón, de buscar alguna forma de que paguen impuestos los que retienen esa vivienda para promover, comprar, como hacen en Alemania, compra viviendas para alquilar y le bajan el valor de alquiler en el mercado. Pero esto no existe, porque el gobierno de la ciudad, Macri en su momento, el gobierno de Larreta, siempre están del lado de los empresarios. En cualquier reclamo vecinal que hay, yo te tomo el caso de Caballito. En Caballito no quieren que se construya el shopping Caballito. Entonces, ¿quién tiene el shopping Caballito? Las tierras la tiene Irsa. Los vecinos están para que se haga un parque, el parque Caballito, y no se construya el shopping porque va a generar más torres, más contaminación, más problemas de tránsito, donde está saturada la ciudad Caballito. ¿De qué lado está el gobierno de Rodríguez Larreta? Del lado de Irsa, del lado de la empresa. Defiende los intereses de la empresa y no defiende los intereses de los vecinos. Y el lugar que vos quieras, siempre en la discusión, los vecinos de un lado y el gobierno amparando a los empresarios que avanzan sobre su derecho. Se creó este código de planeamiento urbano que se van a negociar siempre a favor de los empresarios. Digo, y los vecinos se quejan por todos lados. Los vecinos quieren más verde, no tantas torres. La ciudad está saturada y como también decía Norafón recién, muchos de esos edificios están vacíos porque se construyen con fieles especulativos. No para alquilar, no para vivir. Especulan. Por las dudas, como el gobierno nacional les impide comprar dólares fácilmente, encuentra una forma de hacerlo invirtiendo en ladrillos. Las direcciones que después se van a explicar por qué se cotizan en dólares, cuando la mano de obra se empezó a argentinos, el 99% de los materiales son argentinos, arena, cemento, ladrillos, son todos argentinos y todo en peso argentino. No, pero este que es un fin especulativo, tiene valor dólar. Los departamentos lo convierten. ¿Qué no se convierte en valor dólar? Las grandes inmobiliarias y los grandes emprendedores inmobiliarios con el amparo del gobierno. Protegen su plata con dólares, cuando los costos de la construcción son 90% argentinos, 99% argentinos. Bueno, pero es como esto no se habla, esto no se dice. La gente cree que el gobierno de la red es bueno. ¿Y por qué te dice que bueno? Porque arreglan las veredas. Y no las arreglan todas las veredas. Fíjate lo que pasó el otro día. Las que están a la vista, arreglan. Una señora de 87 años iba caminando por la avenida de Córdoba, se cayó, se golpeó y se murió. Bueno, se cayó, se golpeó y se murió. ¿Quién la paga a esta señora? De la vereda rota. Dicen que la ley del frente lo tiene que arreglar el frentista. Y si el frentista no lo arregla, ¿quién qué hace? ¿Quién se hace cargo? ¿Nadie? Si el frentista es un insolvente, ¿quién va a pagar la vida de esta señora? Sí, te cuento una cosa. Te cuento una cosa. Hace un tiempo, en la esquina de Gallo y la avenida Córdoba, mi secretaria, que entiende mucho de construcción, le dijo al capataz, mire, con esta cantidad de material que están poniendo, esto no va a resistir. Y ¿sabés lo que le contestó el capataz? Esa es la idea. Claro, para cambiarla. Esa es la idea. Acá en la avenida Corrientes, ahora antes de que vengan las elecciones, están arreglando las veredas. Las veredas sanas, que le están cambiando las baldosas. Por eso, por eso. O sea, veredas sanas le están cambiando las baldosas. De verdad, cambian las veredas donde se ven. Claro. Porque es una tarea electoral. Pero en las calles internas de los barrios, no están destruidas. No están destruidas. No puedan los árboles, y no arreglan las luces. Y parte de la inseguridad que vos tenés, es cuando andás por las cuadras de tu casa oscura, con baja intensidad de la luz, y con los árboles que tapan un poco de luz. Y vos vas mirando el piso para no llevarte una baldosa rota, o que salió la raíz que la levantó la vereda. Y te estarán fijando. La señora, de 87 años, se cayó. Van a decir que la culpable era la señora por andar, se da caminando por la calle. Seguramente. Por eso digo que hay que decir, el gobierno de la ciudad se lava las manos, no controla estas cosas. Pero no controla nada, perdóname. Perdóname, no controla nada. Vos fijate que las construcciones en avenidas no podían superar los ocho pisos. Vino la reta y hacen edificios de 30 pisos en las avenidas, en cualquier casa vieja la tiran abajo y construyen un edificio que están todos vacíos. Mira, una reforma del código ocurre recientemente, ¿sabés qué permitió? Eso decís vos. Antes había, en los barrios, en determinados barrios no podía haber determinada altura, en determinadas calles no podía haber determinada altura, en las esquinas no debería haber determinada altura. ¿Qué fue la reforma? La reforma fue que se puede construir todo, no hay problema de altura, de barrio, de nada. Y vos ves hoy un desastre en todas las esquinas, ya están tirándolos abajo para poder construir altísimas torres. ¿Sabés por qué esto es posible? Porque ellos tienen en la legislatura la cantidad de legisladores propios y cómplices que permiten hacer esto. Tienen solos, no necesitan el voto de nadie. Por eso es muy importante que nosotros contemos estas cosas, para que la gente cambie su voto. Si vos vivís en una casa, en Villa de Boto, por ejemplo, con un jardincito al frente, en un jardín atrás, el día menos pensado se te construyó una torre a tu lado y se te terminó el sol. Y vos ya no viste más el sol porque te agarró el verde y ya te agarré él. Y además el problema del agua y de cloacas, con esos edificios que la ciudad no está preparada. Y de tránsito, y de tránsito. Porque el tránsito no da para más, no da para más. Esto es tremendo, por eso digo que cuando uno vota tiene que saber que está votando estas cosas, que por ahí no los miden todos los días. Tiene que medir que hay casi 30.000 chicos que no tienen vacantes en las escuelas todos los años. Que casi todos los hospitales están colapsados y eso lo pudimos ver en la pandemia. Los hospitales públicos de la ciudad están en un estado deplorable y te obligan a ir, si tenés obra social, la obra social. Si no, andá a curarte a donde puedas. Y eso es la vida de la gente. Y en las escuelas, la gente es una gente que no está condicionando, es un esfuerzo enorme al no tener vacantes para llevar a su chiquito a una escuela privada. Y la escuela privada te atrapa. Porque después, una vez que el chiquito empezó a primero o segundo grado, en tercer grado lo voy a sacar y lo voy a mandar a una escuela pública. Y ya no lo podés hacer. Y en las escuelas privadas, no solo es la cuota, sino que es todo lo que hay alrededor de la escuela privada de la cuota. Un viajecito a tal lado, ahora vamos a un campamento de esto, vamos a hacer una fiestita de acá, y todos los chicos tienen que poner plata. Y vos que llegás ahí al borde para pagar la cuota, tu chico tiene un enorme impedimento y es donde ves las diferencias día a día que hay económicamente entre los chicos de cada escuela. Por eso digo, cuando votemos, pensemos no solamente lo que nos pasa a nosotros, sino pensemos lo que le pasa a los chicos que no tienen vacantes, lo que le pasa a la gente que no tiene hospital público para atenderse. Pensemos lo que pasó, insisto, en la pandemia, que no había lugar en internarlos. Pensemos todas estas cosas. O sea, pensemos en la inseguridad que vive cotidianamente la gente. En los barrios, yo te digo, con oscuridad, con bajas luces, las plazas están oscuras, vayan a ver las plazas. Digo, hasta Plaza de Mayo está reducida la iluminación. Es una vergüenza. Y ahí emparemos, pero... Yo digo esto, en Recoleta la robaron a una señora y rompieron el vidrio del auto y robaron la valija, la cartera, a pleno día, 15 y 30 del día. ¿Dónde estaba la policía de prevención? ¿Dónde está la policía de prevención? Después empiezan a mirar las camas a donde están y agarran un picho y se fue este. Chao. No es que fue este. Tenés que estar previniendo que no se robe. En los barrios más al sur ya están acostumbrados a estas cosas. Pero ahora empezó a ocurrir en la zona norte. Entonces la gente se preocupa. Che, me están robando en mi casa. Mataron al ingeniero Barbieri ahí en pleno Palermo. Y otra cosa que es menor, pero pasa lo mismo, que es el alcoholismo y la falta de control del alcoholismo de los que manejan. Hoy, a la mañana, hoy en la mañana mataron a un joven de 25 años en la 9 de julio. Parece que es un muchacho que vive en la calle, que está en la calle. O sea, descartable. Y pasó un auto y lo mató. Y lo mató. Un novillo estrada. Que lo mató, se escapó. Ahora se va a presentar y cuando se presenta va a decir, no tenía, decimos el dosaje alcohólico y no le dio alcohólico. O sea, tiene un abogado, tiene todo. Digo, ¿cómo puede ser que todos los jueves a la noche? Viernes a la noche. Y si a la noche haya tremendo accidente donde un tipo lleva tres autos por delante. Porque no hay control. No hay control. Porque ese control afecta a los dueños de boliche que les venden alcohol y droga a los jóvenes. No hay control de la policía. No hay prevención. Sí, lo cuidan. Pueden ir a Palermo y hacer todos los estudios de todo lo que pasa ahí. Medir, cada salida. Nada. Hoy es un caos. Por eso el tema que vos toques en esta ciudad es lamentable. Pero la enorme protección que tienen los medios Rodríguez Larreta y que tuvo Mauricio Macri en esta ciudad es tremendo. Esa protección no le alcanzó Rodríguez Larreta porque los vecinos de la ciudad de Buenos Aires no lo votaron. No votaron a su candidato. Esto debería preocuparse y deberíamos estar atentos nosotros a ver cómo hacemos para que en este 22 de octubre recuperemos terreno y nos acerquemos a un balotage para la elección de jefe de gobierno. Si no vamos a tener que seguir sufriendo estas injusticias e insisto en la protección de los medios que es tremendo. ¿Y qué me decís? Muchísimas gracias. Yo quiero decir te mando un cariño Bocha de Boedo llamó por teléfono y quiero decirle a la gente que además Carlos Montero además de ser un gran vecino y un militante de la ciudad es el titular de la CIGEN de la Sindicatura General de la Nación que ha mantenido a raya a varios para cumplir con la ley así que celebramos tu aparición en la mañana de Juan Domingo es un lujo para nosotros Carlitos. Gracias Martín y además te digo y en mi rato libre soy el tesorero de Boca y sos titular del club Gracias a Dios por lo menos alguien serio en Boca ¿Qué haces? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué haces Carlitos? Un beso grande Esa es la voz de la cancha de Boca Deberías la voz de la cancha de Boca Deberías Bueno decíselo decíselo amor decíselo amor Un beso grande Carlos te quiero mucho Gracias Igualmente Un abrazo Bienvenido La mañana del domingo con Martín García Hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto Predicamos con el ejemplo que es la mejor de todas las predicas beso grande suyo